Un gusto como siempre tener la posibilidad de abrir la conversación con esta estupenda actriz, querida amiga, muy querida además, quien recientemente acaba de cumplir flamantes 49 años, esto porque el año pasado cumplió 50, entonces pues hasta ahí llegamos y vamos para atrás, según entendí. Muchas felicidades querida Consuelo Duval. Ay amor mío. De verdad. Javier Posa, la que lo ve, lo goza. Te quiero mucho Consuelo y espero que te hayan celebrado como lo que eres, una reina. Sí, así fue, así fue, me apapacharon muchísimo y me siento muy bendita por Dios por estos 49 años. Lo dejaste muy claro y así lo tomamos, yo sabes que soy muy aplicado con las indicaciones. Oye, el que no te felicitó fue Eugenio y vi que le reclamaste duro, qué bueno. Sí, para que se le quite, pero ya entendí por qué no, anda escondido tras los rincones cual muñeca fea, lidiando con toda su familia y me encanta, me encanta que se desaparezca un mes, que ya cuando regrese se enterará de todas mis recordatorias. Oye, pasada la tormenta siempre llega la calma y esta calma que tú estás viviendo te tiene muy contenta, ¿verdad Consuelo? Estás viviendo una etapa bien padre en tu carrera y en tu vida también, ¿no? En paz, en paz por fin. Ya el tsunami ya dejó rastros y ya se fue y ya me reconstruí, ya tenemos casita nueva en el alma y un corazón bastante blindado todavía, Javier. Como debe ser. Porque no se le va a entregar a cualquiera ya, ¿no? Pero muy, muy bendita, con mucho trabajo, con mucha gente amada de regreso y muy, muy, muy feliz. Qué bueno, qué bueno, Consuelo. Y con este nuevo proyecto. En televisión, ¿no? Con nuevo proyecto en televisión, que además pues es lo tuyo, te debes de sentir como pez en el agua, porque tiene que ver con la comedia para este canal Comedy Central, que se llama Bar Central. ¿En qué consiste, Consuelo? Bar Central es, no sé, es como una charla importante entre tres estandoperos y yo, que soy, se supone, como que la dueña de este bar, y se avientan sus estandops y te ríes a carcajadas. Pero lo que fue maravilloso para mí fue este hilo conductor, Javier, que es el humor. El humor que no importa en qué colonia vivas, no importa qué capacidades tengas corporales, te lo digo porque tuve un invitado con parálisis cerebral. Interesante. Yo creo que ha sido uno de los comediantes que más me ha hecho reír esta manera de ver su vida y manejarla con tanto humor que si le quitas la H y le cambias una letra es amor. Otro que también me hizo reír a carcajadas, que es ciego. Y bueno, no, 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 ¿sabes qué manera de admirar a toda esta nueva generación de comediantes? Que pues ya uno va de salida y los chermacos van de entrada. No, tú no vas de salida, no te incluyen, no te formes en esa fila. Unos diez añitos, unos diez añitos, pero es muy lindo llenarte de la energía de los nuevos estandoperos o de los nuevos comediantes. Hay cosas que sí me espantan que digo, ay, no, espérense, no. Eso no, niños, de eso no, nos reímos. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho el humor. Bueno, no sé si el humor, sino yo creo que más bien ha cambiado la manera de tolerar el humor. Ahora se permiten mucho más cosas que antes, lógicamente, y menos en una televisora como Televisa, en aquellas épocas se permitía, ¿no? Aunque creo que a veces ahora se abusa de algunas cosas. Sí, sí, sí. Consuelo, ¿no crees? Ya, ya, ya. Bájenle. Yo soy de humor de situación. Sí. Donde te ves reflejado con una pareja, con un camión, no sé, las cosas que pasan día a día y que en algún momento te hacen enojar tanto, pero pues ya una vez superado el enojo, ya mejor te ríes, ¿no? Ese es el humor que a mí me fascina. Por ejemplo, muchos creo que abusan de un lenguaje soés, ¿no? No sé por qué nos da tanta risa. Esta palabra, esta palabra tan prohibida que es el más alto del barco, esta palabra, ¿cómo la usaron? La, 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 con B mayúscula, ¿no? La V word le dicen, ¿no? Esa. Pero, ¿por qué a los mexicanos nos dará tanta risa cuando alguien en un escenario utiliza una grosería, eh? Eh, si te has, si te has percatado de eso, o sea... Mucho. Parece que ahora no se puede hacer comedia sin groserías, Consuelo. Sí. Sí. Es extraño. Es raro, creo que están abusando del lenguaje soés. Sí. Eso me parece una chingada. Son ma... Ay, Dios mío. Oye, te amo. Ay, yo igual, Consuelo. La verdad me da mucho gusto hablar contigo siempre. Me encanta, aunque sea por teléfono. De veras, bendito programa de radio que me hace tan feliz. Gracias, Consuelo. Sí, todo. Gracias, igual a mí. Igual a mí me encanta verte contenta y me encanta escucharte. Y todos los miércoles, a partir del 23 de enero a las 10 de la noche, Comedy Central presenta Bar Central, donde la conductora soy yo. Ay, me creo mucho. El hilo conductor, digámoslo así, ¿no? El hilo conductor. Ajá. Me vas a tener que invitar a echar un trago a ese bar. Por favor, sí. Ajá. Y te vas a reír mucho y vamos a platicar mucho. Estoy seguro. Oye, ¿sigues en Etas Divinas o estás como invitada especial? Sigo en Etas Divinas. Ah, no. ¿Sigues? No, no, no. Somos Paola Rojas, Natalia Tellez, Daniela Magón y yo. Y tenemos en lo que Jackie se reintegra, Jackie Limbra Camón, que se reintegra después de sus 87 bebés. Y si quiere reintegrarme, porque no creo que tenga fuerza, pero mientras eso pasa, están conductoras invitadas. Entiendo. Sí, que no se presta a la confusión que porque estás en Comedy Central ya no vas a estar en Etas Divinas. Sí, no, no, no. No, estoy siendo competencia conmigo misma. Una cosa muy divertida. Sí, bueno, me imagino. Bueno, creo que siempre ha sido así, ¿no? Nunca lo has dejado de hacer. Oye, ¿y sigues de gira con Adrián, con Adrián Uribe? Seguimos de gira, arrancamos el 9 de febrero en Guadalajara y de ahí tenemos 50 fechas más en Estados Unidos. Vamos a Nueva York, a Omaha, a Anaheim, y así, harta palabra. Harto inglés. Harto inglés. Oye, es increíble el cariño que le tienen a estos personajes, ¿no? Increíble. Y en Estados Unidos, bueno, me imagino que te ha sorprendido. Me ha sorprendido. Sí. Híjole, me ha llenado el alma. Es increíble, Javier, los codazos, los besos que se dan entre ellos cuando oyen algo divertido y ya sabes, la esposa voltea y le dice así, eres tú, y le da el besito, o la esposa que lo pellizca. O sea, hay tantas reacciones del público que me maravillan y que pues obviamente como es esta comunicación directa no te tienes que esperar a ver si el rating o si fueron al cine, ya sabes. Sí, sí, sí. Ves ahí directito su reacción y me maravilla. Y creo que Adrián y yo estamos haciendo con mucha madurez este show y el público lo está gozando mucho. Adrián y su equipo encontraron un nicho bien importante allá en Estados Unidos que no se había explotado. Con este, con este, con este, vivillo desde chiquillo. Sí, este, pero le pegó, pegó un home run, ¿eh? Un home run. Y me maravilla que me invite y que comparta este, este batazo conmigo. Pues qué bueno, la verdad es una pareja extraordinaria, extraordinaria, ¿verdad? Pues qué buena manera de iniciar el año, querida Consuelo. Gracias, Javier, te amo con todo mi corazón. Igualmente. Nosotros, auditorio, muchas bendiciones y nos vemos el 23 a las 10 de la noche en Comedy Central. Éxito con este proyecto y con todo lo que venga en tu vida. Gracias, amor. Igualmente. Cuídate. Bye. Consuelo Duval, señoras y señores, la muy querida. Adiós.